¡No te pongas celosa! Nos separamos un día por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía porque me da alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelva, que vuelva con tu querer Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste No sabe lo que hacer De eso lo vio, cuando sufro por tu ausencia Te salgo mucho ¿Para qué voy a mentirlo? Es solo vio, comprende un bocadillo Y hace falta a mis oídos, un dulce voz Volví a mirar, necesito mirarme en esos ojos Que te ha regalado Dios Que es solo vio, donde está, que es solo vio ¿A dónde está la desgrata que no sabré? Ahora ve, tío, te pido, entonces Ahí está la desgrata Que es solo vio, cuando sufro por tu ausencia Que es solo vio, cuando sufro por tu ausencia ¿Para qué voy a mentirlo? Es solo vio, comprende un bocadillo Si hace falta a mis oídos, un dulce voz Volví a mirarme, necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios